Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Número Ría Colombia. Sorteo el motilón tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video, no olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita. Feliz tarde. Gracias por ver el video.